¿Qué onda? ¿Cómo están? Les voy a enseñarles lo que estoy haciendo Estoy haciendo una corona Para la puerta Ya después se les enseño Tiene la calavera, una araña, los pájaros También no lo termino Tenía un chorro que no usaba mi carro Y está súper, súper sucio Miren nomás Lo sucio Pues sí, es lo que voy a enseñar Y no saludé ¡Cáralo! ¿Qué fue YouTube? Buenos días Buenas tardes, buenas noches ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un excelente día Hoy es sábado Y nos vamos de pata de perro Nos regresamos de chiquita Ahorita vamos a ir a una fiesta Que nos invitaron Y vamos a ir a comprar una gift card Aunque no nos preparamos con tiempo Y vamos a ir a lavar el carro Ya que está súper sucio La verdad me da vergüenza Llegar a la fiesta en este carro Como sucio ¿Dónde vamos a ir a lavar? Espero que estén teniendo un buen sábado O que se lo hayan pasado muy bien su sábado Nosotros estamos aquí todavía Con calorcito en Los Ángeles Y se puso fresco unas semanas Y luego se quitó Y ahorita estamos otra vez así Como medio calor Y llegamos al Walgreens Miren qué sucio está ahí el carro Vamos a ir a agarrar la tarjeta de regalo Y a ver qué me encuentro Son las tarjetas Son como de comida Ay la carne de burro es transparente La Forever 21 quería Voy a agarrar esta ¿Ustedes qué les gustaría si fueran de 21? Yo creo que Forever 21 o H&M Aunque también tienen de otros lugares Pero creo que este es el mejor Estamos indecisos Si vamos el Shell a lavar el carro O vamos al Chevron a lavarlo ¿Tú dónde piensas? Quiero que el Shell Yo también Porque ya estamos a mano derecha Este va a ser el mejor día de mi vida Mi vida Mi vida Ahí va el Chino a agarrar el ticket para el car wash Y el Chino es una de las personas Más pachorrudas de este mundo Pero o sea Yo voy haciendo todo eso Pero voy en chinga Pero el Chino va como en un paso Bien calmado No creo que les platiqué Pero se esperan que hubiera agarrado El Note 7 de Samsung La compañía llamó que los teléfonos No estaban funcionando Y que los regresamos atrás Y por mientras le prestaron este Que viendo siendo el Galaxy S7 Edge No me gustan pero Yo ahorita estoy y decíste ¿Cuándo voy a agarrar? No sé si voy a agarrar el iPhone O voy a agarrar el Note 7 otra vez ¿Hay alguien allí en el car wash? Ahí está el carro ese Estoy haciendo línea para meterse ¿Cuánto te costa? 6 dólares ¿Y qué trae? Es el más básico ¿Oh sí? ¿No me lo ves ahí arriba? No, no me lo ves Ay, bueno Car wash Y ahí que vamos a estar con esta gente Creo que eso me está cayendo el labial Ay, tengo que ver carita Eso me secó los labios Este labial es mi labial favorito rojo Que tengo Y es uno de los más caros Que tengo también No me gusta gastar mucho en labiales Pero si no me lo regalo ¿De veras cómo lo compraste? La marca se llama The Palm Y se llama Meet Matt Hughes Me dura mucho Ya tengo como más de 4 horas pintada Y ya no se me había caído Avientame un beso No, no te voy a dar Avientame un beso No, voy a hacer eso Avientame un beso Belia Dejame en paz Ay, ay, ay ¿Qué no se acerco más? Mira, mira, mira Ay, se le cayó el dinero Ya no la grabé Estaba bien Bueno, a esta mujer se le cayó el dinero Y pues es un gran oso Estamos tomando sweet tea Del McDonald's Que no me gusta el McDonald's No me gusta las hamburguesas Pero el sweet tea Las papitas No seas mentiroso Bien que te comes los McGriddles Son también sandwiches Eso, ok Los McGriddles Las papitas Y el sweet tea no más Acá hay más rápido un hablador Que un cojo, eh No andes diciendo cosas Oh, y los hash browns también Oh, y el café también Ok, ya Mejor sí me gusta el McDonald's A mí sí me gusta el McDonald's A mí me gustan mucho los Big Macs Y los cheeseburgers No me gustan las hamburguesas Y la razón que no las comemos casi Es porque aquí en Estados Unidos Se rumora mucho Que todo lo que hay en la comida de McDonald's Es como plástico Que supuestamente que las hamburguesas Están hechas de espuma rosa Y que las hamburguesas nunca se echan a perder Y que bla, bla, bla Y la gente habla mucho de eso La verdad yo nunca he comprado Una hamburguesa Ponerla ahí hasta que se pudra Me la trago y luego O sea, yo no sé Si eso sea verdad O sea, mentira La gente dice Hay videos Pero pues todos sabemos Que en los videos Y en las fotos Puede ser falso todo Porque la gente A veces en los videos Y en las fotos Se miran de una forma Y en la vida real Se miran diferente O sea, todo esto puede ser Como stage Como que lo planearon Entonces yo no soy segura Pero yo por eso Trato de no comerlo Pero Sí me gusta mucho el McDonald's Uy, a dar la carcancha Sigue le dando Ya, ya, ya Ya se muestra roja Hoy me mareó Bueno, llegamos a la fiesta Y está la piñata Y fue muy padre Mucho, mucho más tarde Pensé que nos íbamos A ir a dormir Pero no La verdad es que Vamos a mirar el show este De Netflix Se llama La Esclava Blanca No me quiere brincar La Esclava Blanca La neta Es que está muy suave Creo que es una TV Novela colombiana Y la verdad es que No me gustan esas novelas Porque no están impuestas Las mexicanas Y está muy, muy, muy Xingona La neta es que Si tienen Netflix Si está muy intenso Está triste He llorado He llorado por las injusticias Por el racismo Por tantas cosas Sí he llorado No así Pero sí se me sale una lágrima Y la verdad es que Está muy, muy suave Esa novela Yo pensé que era una serie Pero no, es una novela Y ahorita vamos a Asentarnos a ver Ahí con las pingüinas Y ahorita apagan la luz No se está escondida Pero a lo mejor Mañana continuamos el vlog Bye Ahorita me voy a pintar apenas Vamos a ir al mall Voy a regresar a un traje Que me compré Ayer fuimos a una fiesta Y está súper, súper padre Nos la pasamos muy, muy bien Estuvo muy divertida No enseñamos que comimos Pero comimos mantarraya A un chino no le gusta la mantarraya Y lo probó Para tomar no le gustó ¿Se comieron la comida? Sí ¿Qué le hiciste? Croquetas Pero se las di mojadas Se las comieron así They love it Así que sí le gustó Y ahorita le estamos echando así con agua Y se comieron todo Usualmente le dan una mordidilla Y luego se van Y luego al rato regresan a comer más Pero ahorita se comieron todo Este está muy suave Porque huele como naranja Pero así como muy sutil No es tan fuerte Está muy padre Y este me gusta mucho Lo compré hace como No sé, hace como tres meses Y pues es lo que me ha acabado hasta aquí Lo baseo aquí en este de City Colors Lo baseo aquí porque cuando salgo Como voy mucho a Mexicali O de repente que Nos vamos en chino de pata de perro Que vamos de vacaciones Y cargaré esta botella Y está bien barato Costó como 20 dólares esto Y la verdad es que se siente así como bien Y luego me gusta Porque cuando me lo hago spray Se me hace como Se me mete Y a veces que quedo como bien empolvada Y después de que me he hecho eso Se me quita bastante Y luego no está aceitoso Ni nada muy padre Pero lo he hecho en esta botella Porque está más pequeña Y me lo puedo llevar más a gusto Sin tener que darme esa botellota Más que no sé echarme la nariz Porque en la nariz Soy súper aceitosa Especialmente la parte de la nariz Después de que hago eso Voy con la Con la cosa esta Y ahorita ¿Ya está listo? No Si me cae el cabello demasiado Hasta miedo me voy a peinármelo Siempre se me ha caído el cabello Pues obvio Pero siento que últimamente Es como a puños Y estos son los cepillos Que me gustan Porque casi no Bueno de hecho no me jalan Pero después si se me cae el pelo Me gusta porque me lo desenroda bien Cuando yo estaba en quinto de primaria Pues yo estaba en la edad De la rebeldía Que no quería que mi mamá me peinara Ni nada así Entonces mi mamá me dijo Ay pero está bien Ya no te voy a peinar Porque me ponía toda loca Que no quería que me toquen el pelo Y de hecho no me gusta Que me toquen el pelo Me choca O sea claro Si alguien me dice Pues oh no me gusta Pero pues ay No lo voy a hacer de todos tampoco Y este Yo estaba en la edad Que ya no quería que me peinara Porque mi mamá era de esas Que me quería hacer colas Y trenzas Y que dos colas Y que no sé qué Y me chocaba tener así como el pelo apretado Pasó de que un día Íbamos a salir Y mi mamá me dijo que fuera Que me iba a peinar Y yo pues no quería Pero como íbamos a una fiesta A un evento no sé Fui y me peinó Y me estaba cepillando el cabello Cuando acá atrás Tenía un nudo inmenso De pelo Que no me había cepillado Que o sea me lo cepillaba Pero yo creo que me lo cepillaba Por encimita nomás Y acá atrás tenía una bola No les miento No sé de qué tamaño Pero sí estaba grande Y me acuerdo que mi mamá Me lo trató de cepillar Y de cepillar Y de cepillar La verdad no me acuerdo En qué quedó esta historia Pero creo que me cepilló Lo más que pudo Lo más que pudo Al fin me lo tengo que mochar Casi estoy segura Que eso es lo que pasó Y sí la verdad es de que Les sabes O sea como que Ya aprendí mi lección Ya dejaba que me cepillara Que me cepillara tan siquiera No que me peinara Pero que me cepillara Porque la verdad es como que Estuvo bien gacha sabes Hay que ser a casa A las mamás Ellas saben todo Que bolito Buenos días Buenas tardes Buenas noches Como están Espero que estén teniendo Un excelente día Aquí vamos de salida Vamos a ir de pata de perro Me estoy alistando Porque vamos a ir a la mall Vamos a ir a A comprar unas cocidas Y a regresar unos artículos Que tenemos pendientes Y a ver que Que se nos pega Y ahorita me estoy poniendo Los zapatos Porque ya vamos de salida Bueno eso ya estamos Listas para agarrar carretera Bueno eso ya hemos llegado Está un poco agradable El día Es un poco de viento Que bueno porque Ya no quería que hiciera calor Dije que no iba a comprar Pero está esta promoción De compras Uno Y te regalamos dos Y me gustan estos Para mi cabello Eso está muy padre Pero No sé mucho de joyería No pues ya se fue de aquí Anda por allá Ahí está Oye Pero eso me traes No más Para hacer cola Por eso me trae la mom Para hacer línea No más No seas así Te trago para que pagues Ahorita estoy aquí En New York & Company Y voy a regresar El vestido No el vestido El bumper Está haciendo línea No pues sí Que viva mojito Bueno Estamos aquí En Bath & Body Works Oliendo las nuevas Velas de otoño Y la que vamos a agarrar Es esta la de aquí Pumpkin, banana, muffin Ok, esta fue la que escogí Eso huele rico En serio que me dan ganas De comerme un pumpkin, banana, muffin Dame una morida Agarré velas Y luego agarré estos Para conectarlos en los plugins Y luego me regalaron Una loción Lavanda Bueno, ya salimos de la mall Y ya tenemos hambre Y vamos a ir a este lugar Que es un buffet Y la gente aquí En este lugar Es el arriba Tienen una comida Que se llama Mongolian BBQ Que está súper rica Sí, la verdad es que Ese Mongolian BBQ Está súper rico Actualmente están en las plazas En los centros comerciales Está muy, muy, muy bueno Bueno, y es este El que se llama Paradise Buffet Y estoy mirando ahorita Que hay un chingo de cola Watchen Bueno, o sea Llegamos La gente que está súper Lleno este lugar No sé si Porque es domingo Domingo familiar La neta Que nunca lo he visto Así de lleno Bueno, así que Después del buffet Bueno, o sea Ya salimos del buffet Y la neta Que matas Que bien cañón Pero It's worth it ¿A ti qué te pareció? Pues muy bueno Siempre que venimos No nos queda mal Pero tiene que usar La comida china Porque si venir aquí Y no te gusta la comida china Es como Una pérdida de dinero Pero no No es comida china Nomás También hay americana Pues sí Pero no hay tanta O sea Como pudiéramos decir Que 75% Es comida china Y luego lo demás Es como comida americana Como Como meatloaf Puré de papas Macaroni y cheese ¿Dónde vamos a ir? Pues yo quiero ir a un lugar Para caminar Para que se me baje ¿Quieres ir al mal? ¿Otra vez? No, al malo ya no quiero ir Oh no A comprar el Dollar Tree Para hacer mi bebida Bueno, o sea Vamos a ir a la Dollar Tree A comprar unas flores A comprar unas flores Porque la chiquibaba Está haciendo una corona Para el día de las brujas Y le faltaron flores Que aquí se las voy a dejar Como quedó Porque la neta Le quedó bien chiquis nice No porque la hice yo Pero la neta Es que me quedó Súper, súper chiquití guau Aquí estamos Estamos a punto De abrir la puerta Para entrar al Dollar Tree Pásale ¿De nada? Gracias No puedo creer Que ya es octubre Y ya hay cosas de navidad Hoy está en oscuro Acabamos de llegar a la casa Y vamos a sacar A los pingüines al baño Porque no han salido Desde que nos fuimos Ahora es mi día de lavar Y no lave nada Tengo un chorro De garras Que lavar Está súper oscuro aquí Es que la parte de atrás Tenía foco antes Pero sé El chino me está echando luz ¡Wow! Antes había luz aquí Pero no sé Como que se fregó el sensor Y ya nunca La arreglamos Ahí están De hecho ahí están Esos son los focos Bailey, échale luz Bailey Mi Bailey Mi Bailey ¿Y mi cuca? ¿Dónde es mi cuca? ¡Oh my goodness! ¡Eso es mi Glenda! Glenda, ven aquí mamá Ven aquí Le tengo miedo Le tengo miedo Tengo miedo porque es bien brusca ¿Y la cookie? ¿Dónde está la cookie? Fue por retirar a su hermana Bueno, hasta aquí ha llegado este video Espero que les haya gustado Si les gustó Por favor, dale like Comenta Suscríbete a este canal Y todas esas cosas locos Son las que saben hacer Y espero que tengan un chido día Muchas gracias por todo Muchas gracias por su apoyo Por sus likes Por sus comentarios La verdad es que eso Los agradecemos de todo corazón Y esperamos muy pronto Tenerles otro vlog Me miro bien blanca Bueno, y recuerden Sean felices Y bye Hoy los traemos a la feria A la feria de Los ángeles Nos vinimos en bicicleta ¿No lo pueden creer? Bueno, os voy a probar Estos tocinos Viejos en chocolate No, tal vez que tienen Un chingo de cosas Hasta tienen una Mira la de Pikachu Y ahorita según se va a subir El chino, van a ver ¿Ya bajaste a dos libras? Sí, ya, ya, ok Bueno, si ya salimos No, ¿por qué ibas a hacer eso? Por la hueva de no caminar Aquí estamos arriba De esta cosa que se llama Skyrim Bueno, si ya estamos Adentro de la casilla Y nos vamos a acomodar Cambiar el listaje ¿Verdad? 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 ¿Verdad?